La lleve sin preguntarle ni su nombre, la abrace ella y te di cuenta que era un hombre. Con sus manos aferrada a mi cintura, no me dio ni tiempo para disparar. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices de los nubos del verano. Por supuesto nos parece muy importante celebrar estos acontecimientos porque, como bien decís vos, es una institución deportiva muy importante. Es decir, muchos logros deportivos a lo largo de su historia, con un presidente deportivo también muy bueno. Tenemos 1.300 deportistas involucrados. El deporte es educación, es formación y es inclusión también. Pero tiene otro componente, otra lista también muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento del entramado institucional y social de la comunidad. Como bien lo decías vos, son instituciones que a lo largo de los 70 años le ha dado muchísimo al presente que tiene la ciudad hoy en día. Así que tenemos que estar acá acompañando, celebrando, recordando y también honrando a los que han hecho tanto por este presente. Y evidentemente en los tiempos que corren, si a una institución tan importante como esta le va bien, no en lo deportivo, digo en la contención social, es un trabajo que se evita el Estado, ¿verdad? Sí, por supuesto, es un complemento muy importante para el Estado, muy importante y ayuda muchísimo a unir, a acercar, a incluir, a generar oportunidades por igual para todos los zunchalenses. Este club, como el otro club grande, como los otros clubes no tan grandes y otras instituciones que de alguna manera caracterizan a esta ciudad, ¿no? Gonzalo, pasando estrictamente a, más allá de esta noche de festejos, ¿cómo está Sunchales? ¿Cómo está la gestión? No, Sunchales está bien, está muy bien, tiene un presente, algo afectado, como te imaginarás, por la crisis de Sancor y el proceso que está llevando adelante. Pero, más allá de eso, es una ciudad que está muy plantada y que se está proyectando muy bien hacia el futuro, por varios aspectos, por varias cuestiones estratégicas, empresas muy importantes, pero también iniciativas que tienen que ver con apostar a la innovación, a la tecnología, a la educación. Entonces, creemos que, más allá de un presente que no deja de ser bueno, vamos a tener un futuro mucho mejor. Hay cuestiones difíciles de abordar, como la seguridad, por ejemplo, y nosotros, a través de programas de inclusión, de un programa de seguridad que nos involucra a todos, a todas las instituciones, hemos logrado avances muy importantes. Y la seguridad es una consecuencia primaria de la igualdad de oportunidades, de la inclusión, de la educación y todo esto. Así que, creemos que hemos logrado y se puede lograr mucho en esta comunidad y vamos a seguir trabajando de manera más comunada. Juan Román Riquelme, le hacían el reportaje, el final del partido, Román decía... Y nos sentíamos en esta comunidad, como dicen ustedes los periodistas, el equipo estuvo bien parado, muy bien desplazado, nos sentíamos bien. Yo me sentí imparable, me sentí a decir, no me deswego. Por siempre, hacemos cosas que no somos. Y dicen, ahora están los periodistas más modernos, Mariano Cosis y Fernández. El banco está complicado, mañana no, hace malo jueves y viernes. Digo la palabra con el centro de la ciudad.